Hola que tal gente de YouTube, yo soy DeadlyFree y creo que aquí al lado hay como un toquín de... Hoy veremos que conviene comprar a más, si un Switch normal o un Switch Lite Comencemos hablando sobre la consola más reciente de Nintendo, el Switch Lite Es la consola que vino a sustituir el DS siendo únicamente portátil Con unos gráficos máximos de 720p y una batería de juego constante que dura más o menos entre 3 y 7 horas aproximadamente Poniendo esto en perspectiva, si ustedes juegan Zelda Breath of the Wild, que es como el juego o de los juegos más demandantes que ahorita hay para el Switch Dura la batería máximo con un tiempo de juego constante de 4 horas Y para llegar a la carga máxima, tarda 3 horas en cargarse Como punto a favor sobre esta consola tenemos que, aunque sea un portátil como tal, unos gráficos de 720p no son tan malos La batería es duradera y algo que me gustó personalmente mucho son los colores, tiene colores geniales Tiene en un turquesa así, súper bonito, un amarillo pato y un gris aburrido Pero aunque sea aburrido, está súper chido Continuando con el Switch normal Considero que es una consola revolucionaria, o sea que ni siquiera Nintendo ha podido explotar el 100% de la misma O sea, se me hace increíble que tengamos una consola que sea portátil y si te cansa de jugar en una pantalla pequeña Puedes conectarlo sin mayor problema, o sea, solo haciendo un click, un Switch Conectarlo a la televisión y puedes jugar cómodamente sentado en el sillón Que los controles los pasa far y que inclusive, o sea, jugando desde la pantalla pequeña Puedes jugar con más personas al mismo tiempo Y se me hace súper versátil esta consola Jugando de manera portátil, la consola tiene una resolución máxima de 720p Pero al momento de conectarlo a la televisión, sí llega a los 1080p, es decir, un Full HD El único problema que se ha presentado es que si juegas juegos muy demandantes en la televisión Tiene caídas drásticas de cuadros por segundo Los primeros modelos, la batería dura entre 2 horas y media a 6 horas y media Jugando de manera constante Mientras que la segunda generación de Switch, los modelos más recientes Dura la batería entre 4 horas y media a 9 horas Una vez más poniendo esto en perspectiva, jugando Zelda Breath of the Wild de manera constante Para la primera generación de Switch, la batería va a durar máximo 3 horas en promedio Y los modelos recientes duran 5 horas y media, más o menos Como punto a favor tenemos que sea una consola dual, es decir, que sea una consola portátil Una consola que puedas conectar a la televisión Que tenga controles inalámbricos que puedas zafar de la consola Y una buena duración de batería, hablando de la segunda generación O de la generación más reciente del Switch Como punto en contra tenemos el precio, es un poco caro Y también los colores, o sea, lo único que puedes personalizar de cierta manera Son los Joy-Con, son los únicos que vienen de diferentes colores De ahí en fuera el cuerpo del Switch viene en un gris súper aburrido Haciendo una comparativa final Considero que es muchísimo mejor la Switch normal en comparación a la Switch Lite Ya que inclusive la Lite tiene una cierta limitante Donde no puedes jugar toda la gama de juegos del Switch en esta consola Ya que debido a que no puedes remover los Joy-Con Se limitó algunos juegos o algunas funcionalidades que el juego ofrece en la Switch normal Se limitaron en la Switch Lite Y ejemplo de esto es Mario Party, Mario Odyssey y Let's Go Pikachu Eevee Ahora bien, si muchas de las funciones del Switch no te parecen tan importantes O no las vas a ocupar O simplemente eres un jugador 100% portátil Y está buscando sustituir su Nintendo DS El Switch Lite es para ti completamente Es mucho más ligero, es mucho más pequeño Es mucho más económico E inclusive si se esperan ofertas pueden encontrarlo mucho más barato Y aparte tienen colores fantásticos que le dan carácter y lo hacen ver único Como conclusión, la Switch normal es una consola más versátil De manera personal sería mi primera opción Eso pensando que la voy a ocupar en la televisión O la voy a ocupar portátil O sea, le voy a dar un uso dual O sea, la voy a ocupar en ambas situaciones Pero si te quieres ahorrar un poco de dinero Sacrificando este tipo de dualidad Este tipo de funciones extra que la Switch normal ofrece Y como ya mencioné antes Solo la vas a ocupar de manera portátil Pues te conviene mucho más la Switch Lite De igual manera déjenme acá abajo en la caja de comentarios Ustedes que piensan ¿Cuál es su color preferido del Switch Lite? En lo personal a mí me encantó el color turquesa Y si están pensando en comprar alguna otra consola O no se han decidido entre las tres más importantes del mercado Pueden checar mi video comparativo Entre el Xbox One, PlayStation 4 y Switch Hasta aquí el video De igual manera si quieren tener un contacto más cercano conmigo Pueden seguirme en mi Instagram A veces subo contenido chido que les hará decir Wow Si el video les gustó denle like, suscríbanse Y compártanlo con todos sus amigos Yo soy Deadly Free Y nos vemos en otro video Bye